Las colinas Qituluni, popularmente conocidas como las colinas antigravedad, han desafiado las leyes de la naturaleza, tal como las conocemos, para convertirse en un sitio turístico importante. Situado en el corazón de macacos en Queña Oriental, se encuentra un fenómeno tan extraño que ni siquiera los expertos han sido capaces de desvitificar. La colina Qiyanguilu tiene el nombre de dos hombres, casados con una misma mujer y que estaban celosos el uno del otro. Se cree que en esta área no se puede dar a luz a una niña, ya que había dos hombres llamados Qiyanguilu, que decidieron casarse con una misma chica. Ella dio a luz a un niño de quien no sabía el verdadero padre, por lo que le nombraron Qiyanguilu. Las fuerzas de la naturaleza parecen funcionar en direcciones opuestas. Por extraño que parezca, si uno libera el engranaje del auto a unos 100 metros de subir la colina, el auto sigue su marcha. Es quizás el único lugar del mundo donde el carro que se apaga puede rodar cuesta arriba, sin ayuda alguna. Asimismo, un auto requiere mucho más esfuerzo para ir cuesta abajo que cuesta arriba. Esto lo demuestran unos hombres de la localidad al dejar fluir el agua, misma que corre hacia arriba para diversión de muchos. Los expertos tienen una visión escéptica de la zona y no han realizado estudios para explicar los acontecimientos. Ya la gente local pide su reconocimiento internacional. Creo que debe ser una de las siete maravillas del mundo. Mientras tanto, bien vale la pena correr cuesta arriba y no sentir mayor esfuerzo, mientras que al correr hacia abajo, la respiración cobrará el experimento. Con información de la oficina de Nairobi, Kenia, Noticias 5.